Juntos a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, cuando ya son las 12.45, ¿cómo se nos ha ido rápido la mañana? Cierto que sí, se ha pasado volando, porque bueno, hemos tocado diferentes temáticas, hemos tenido diferentes invitados y el día de hoy vamos a hablar con la encargada de las Relaciones Institucionales de EcoParty, Sabrina Pagnota. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tu Conexión Matinal. Gracias, un gusto estar acá. Sabrina, a ver, primero comencemos un poco a contarle a la gente, mira, algo que dijo la Cata que me parece súper atinado contarle al público, que son TI. ¿Qué es TI? Las tecnologías de la información. Tecnología de la información, eso tenemos que darnos cuenta en cada cosa que veamos por ahí escrita, que estamos hablando un poco de eso, como también ahora se habla del tema de la inteligencia artificial muy, muy seguido. Ahora, cuéntanos un poco lo que estaba diciendo Catalina recién respecto a la seguridad. ¿De qué se trata exactamente hackear algo? Sí, es muy importante. Si ustedes piensan todo lo que usamos hoy en día, toda nuestra información, los sistemas que usan las empresas, en las que confiamos para nuestros servicios, para nuestras redes sociales, para el home banking, todo es información, todo es datos y todo está construido sobre el software. Ese software generalmente tiene algunas fallas de fábrica o de errores de programación. Siempre hay alguna como puerta u oportunidad que gente, nosotros le llamamos cibercriminales, pueden aprovechar esas vulnerabilidades o esas fallas y hackear esos sistemas con fines maliciosos. Ustedes habrán visto casos de brechas de información que se filtran contraseñas, se filtran datos de las personas. Entonces, la ciberseguridad un poco es la disciplina que protege todos estos sistemas que son vitales para nuestra sociedad digital hoy en día, por las cuales pasa todo lo que hacemos. Entonces, la ciberseguridad es esa disciplina de cuidar esos sistemas, protegerlos. Nosotros llamamos hackers éticos, ¿no? Con el sentido de la ética, esa misma disciplina, ese conocimiento de la tecnología, lo usamos con fines beneficiosos de proteger y mejorar esas tecnologías. Encontramos fallas, las reportamos y ayudamos a mejorar los sistemas. Esto puede pasar desde una empresa a un usuario común y corriente, ¿cierto? La persona que pueda estar también sintonizando tu conexión matinal. ¿Cómo se utiliza nosotros adquirimos herramientas para poder protegernos? Porque sabemos que al momento que nosotros entregamos información, contamos a dónde nos encontramos, con quién, digamos, nos frecuentamos, estamos dándole poder a una persona que probablemente pueda utilizar, mal utilizar este tipo de información. Sí, exacto. Nosotros desde Coparty, justamente lo que hacemos es ser una plataforma de capacitación, de concientización, para gente de todas las edades, de todos los públicos. Coparty ya tiene 19 años de historia, es una gran comunidad, que empezó como un nicho, ¿no? Hace 20 años no había tanta gente que le interese o que esté metida en ciberseguridad. Entonces, era como una pequeña comunidad o convención de la gente que se dedicaba a eso, a sistemas y demás. Por supuesto que con el paso del tiempo se fue democratizando y diversificando el acceso y por suerte el interés de la gente en conocer sobre estos temas, en saber cómo protegerse, cómo usar estas tecnologías de la mejor manera y de forma segura. Entonces, a través de nuestra conferencia gratuita que se hace todos los años en Buenos Aires, tenemos también una plataforma de capacitación 100% virtual que se llama Coparty Academy. Ahí nosotros lo que hicimos es diseñar un programa de 9 meses, 100% digital, virtual, donde las personas adquieren los conocimientos básicos, más que nada si se quieren dedicar a la ciberseguridad. También algo importante a destacar y el por qué hacemos toda esta capacitación es, hay un montón de oportunidades, hay puestos disponibles. Les voy a dar una cifra impactante. Hay 3.4 millones de puestos sin cubrir en ciberseguridad en todo el mundo. Y de esos 500.000 están en Latinoamérica. Entonces, hay un montón de empresas que buscan gente que sepa de ciberseguridad, que se dedique a eso y que lo haga como profesión. Y también es importante plantearlo esto, como una oportunidad de desarrollo profesional. Pensamos siempre los chicos, la juventud, este programa Futuro Hacker que nos trajo acá Santiago en ese momento, es fomentar en la juventud que les interese para protegerse ellos mismos en su día a día, pero también para que sepan que es una oportunidad de desarrollo profesional con salarios súper competitivos, una industria súper dinámica, las tecnologías siempre van avanzando, entonces la gente de ciberseguridad siempre también tiene que estar al día con sus técnicas, con los mecanismos y metodologías que usamos para proteger. Es un sector súper dinámico, lleno de oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de empleos súper buenos para empresas de acá, de Latinoamérica o de afuera también. Y pienso también en los jóvenes, ¿no? Nosotros podemos tener hermanos, sobrinos, hijos, amigos que les interese la tecnología y sobre todo si están en esa edad clave de la juventud, de elegir quizás para dónde ir y vemos que les interesa la computadora, los sistemas, la tecnología. Es una buena rama como difundir un poco esto, ¿no? Que siempre van a faltar más hackers, más gente que se dedique a seguridad porque vamos a tener más tecnología, más datos, entonces falta más gente protegiéndola. Oye, Sabrina, a ver, hay algo que dijiste que me quedó dando vuelta. Dijiste programamos nueve meses de capacitaciones. ¿A qué te refieres? Ese es nuestro curso en Ecopartic Academy. Es un programa certificado de ciberseguridad con los fundamentos básicos de hacking, que es este programa 100% virtual. Lo dictan y el contenido lo crearon referentes de la industria y de la comunidad que de su experiencia dijeron, bueno, estos son los skills necesarios, pero es esto, ¿no? Como para trabajar en seguridad. Si les digo esto de difundir en la juventud, que sepan que es una oportunidad de desarrollo, bueno, y a la hora de querer, bueno, ¿cómo hago para trabajar en ciberseguridad? ¿Me quiero meter en este mundo? Ecopartic Academy tiene ese programa como súper optimizado y virtual para que salas con los skills necesarios. Y también otra cosa importante es que nosotros fuimos armando a lo largo de estos 20 años como esta red entre empresas, que son las que nos apoyan, los docentes que también tienen sus propias empresas, son jefes, son gente que contrata, entonces a sus propios alumnos. Se genera como este semillero, le decimos nosotros, de capacitar al talento y después acercarlos a esas oportunidades que decimos que hay, se las acercamos concretamente. Maravilloso, porque igualmente hay un nicho, ¿cierto? Hay una falta de profesionales en esa área y cuéntanos, ¿por qué crees tú que se debe a esa falta? Sí, hay varios motivos. Por supuesto, muchas profesiones de tecnología, en principio se creía que eran difíciles, como muy técnicas, había bastantes barreras de entrada. En Latinoamérica, acá en Chile ya existen, pero por ejemplo en Argentina no hay carrera formal de grado de ciberseguridad específica. Acá sí. Sí, acá en Chile existe la ingeniería en ciberseguridad. Pero en Argentina tenés que estudiar sistemas o alguna licenciatura y después en algún momento de casualidad la gente se entera que existe y se puede dedicar a ciberseguridad. Nadie se los dice en esta edad formativa de a los 16 a los 17, ni en el ciclo inicial de universidad. Entonces eso fue un gran motivo a lo largo de muchos años de que la gente no sabía que se podía dedicar a ciberseguridad. Pasa, por ejemplo, mucha gente de soporte técnico. Vieron en las empresas la gente que nos arregla la compu, que nos ayuda con las instalaciones. Eso no es ciberseguridad. Pero esos perfiles a veces se enteran que existe la ciberseguridad y se cambian de profesión. Y después, por supuesto, temas de estereotipos, de roles, de géneros. Siempre faltaron mujeres en esta industria. Claro. Estuvo dominada. Este reporte que nos habla de la brecha de talento también nos dice que el 70% de la gente que trabaja en ciberseguridad son hombres. Entonces también hay un montón de iniciativas. Esto de abrir la capacitación, la concientización, estos canales de comunicación. Nosotros en Ecopartish Academy, esta academia que les decía recién, ofrecemos becas para mujeres y diversidades. También como otro, claro, ¿no? Como otro punto para ayudar y para fomentar lo que queremos que suceda, ¿no? Con acciones. Entonces, a ver, aclaremos un poco el punto. Tú dices que estos nueve meses de capacitación te dan una carrera técnica, ya para ciberseguridad. De eso, en el fondo, estamos hablando. Y vas a hacer un par de charlas acá en Santiago. Un trío de charlas. Sí. ¿Verdad? Sí. Cuéntanos al respecto. Empezamos hoy a la mañana. Estuvimos en una comunidad de emprendedores, en IF. Y ahí, bueno, hablamos un poco de emprender en ciberseguridad. Como les decía, de esta cantidad de oportunidades que hay, hay mucha gente que, bueno, sí, te puede contratar una empresa, pero también podés emprender y vos ofrecer tus servicios de manera independiente. Es una gran salida y hay mucha gente que le ha ido muy bien y que sigue habiendo oportunidades de hacerlo. Entonces, hablamos un poco de emprender en ciberseguridad. Esta tarde noche, a las 18.30, vamos a estar en la Universidad Andrés Bello, en la sede Antonio Varas. Esta es una charla abierta, gratuita, para todo el mundo. Recomiendo que se acerquen, porque ahí el enfoque que vamos a tener es un poco más desde la educación, ¿no? La mayoría del público va a ser estudiantes universitarios. Entonces, vamos a hablar un poco de este camino de educación y cómo se puede llegar a conectarse con esas oportunidades que el mercado tiene. Y mañana a la mañana, a las 9.30, tenemos una charla con el WEF donde vamos a hablar más. Por suerte, ahí, este público, las mujeres, oportunidades de desarrollo para mujeres. Esa es una charla orientada como a estas diferencias de género y empoderar a las mujeres para que puedan entrar a esta industria y dedicarse a eso, derribar algunos mitos que hay, algunas barreras de entrada, quizás, que hubo. Y, claro, fomentar que se dediquen a esto. Reescribir la historia igualmente. Así que qué interesante lo que nos acabas de mencionar el día de hoy, Sabrina. Así que la gente que pueda estar viéndonos, ¿cómo conecta, cierto, con Ecoparty y con sus diferentes, digamos, instancias de aprender un poquito más sobre todo esto? Sí, en ecoparty.org es nuestra web. Ahí está la información de todas estas iniciativas. Tenemos las capacitaciones, la academia, la conferencia gratuita, que acá estamos viendo, se hace todos los años en Buenos Aires. Este año es el 1, 2 y 3 de noviembre. Si alguien va a andar por Buenos Aires o tiene la oportunidad de viajar, es una gran convención de toda la gente que le interesa la tecnología, la ciberseguridad y también la tecnología en general. No hace falta ser hacker, no hace falta saber hackear ni tener un perfil técnico para ir a la Ecoparty. Es abierta y ahí lo que sucede es esta interacción que decíamos en el networking, las empresas que están ahí buscando talento, competencias, desafíos, charlas para aprender, talleres prácticos y desde seguridad hasta otras cosas como gente que se dedica a competir para abrir cerraduras, quién la abre más rápido, quién hackea una cerradura física más rápido, competencias de cubo Rubik, hay de todo tipo de actividades, iniciativas, como para conectar con gente del mundo de la tecnología, ¿no? Es toda una experiencia entonces, también entiendo que tienen hasta Hack Café. Sí, ese es nuestro, es como, es un ciclo de entrevistas que hacemos uno a uno con hackers muy conocidos, ¿no? De trayectoria en la industria y con un cafecito de por medio, nuestro Hack Café, tenemos estas charlas de cultura hacker, de la representación de los hackers en los medios, es importante esto que, como lo planteaban ustedes al principio, ¿no? La figura de hacker que siempre se, estaba el estereotipo de que era malo, encapuchado, que nos roba la información. Claro, incógnito. Claro, es que eso es lo que vimos en las películas y esto es lo que nos han contado un montón de años. Y la verdad es que el hacking es un talento, es una técnica en sí misma. Después, si se usa con fines maliciosos o no, queda en la ética de cada hacker, ¿no? Qué buena la aclaración que hizo, ¿ah? Sí. Claro, porque hacker siempre te parece mal dado. Uno se imagina que, claro, Anonymous, como que uno automáticamente tiene esa conexión. Pero ahora, entonces, el hacking en sí, ¿nos puedes un poquito definir el concepto, Sabrina, para que lo podamos conocer? Sí. El hacking es romper, alterar. Los hackers son personas con un sentido tremendo de la curiosidad y de ver cómo funcionan los sistemas. Fíjense, tenemos frases cotidianas cuando uno dice hackear al sistema o le gané al sistema. Y no es necesariamente siempre en tecnología. Uno hackea algo cuando lo da vuelta, ¿no? Cuando descubre cómo funciona. Exacto. Descubriste cómo funciona, que lo podés alterar y que si estaba programado para esto, quizás lo puedo cambiar y modificar y quizás funciona para esto también. Encontrar la vuelta a sistemas informáticos, ¿no? En el caso de la ciberseguridad. Y los hackers, como decíamos, siempre que la profesión se ejerza con el sentido de la ética, es súper noble la profesión. Lo que estamos haciendo es ayudando a las empresas y a toda esta tecnología que usamos día a día a que sea más segura, a que sea menos hackeable, la ciberseguridad tiene dos grandes ramas para que se imaginen cómo trabaja la gente y qué es ser hacker a nivel profesional. Hay dos grandes ramas, la ofensiva y la defensiva. Dentro de esas dos ramas hay un montón de perfiles, tipos de actividades o de tareas que hacen los hackers. Pero, en definitiva, estos dos equipos interactúan todo el tiempo dentro de las empresas. Los perfiles ofensivos se dedican a buscar, vulnerar o penetrar los sistemas, el código, para ver qué fallas se encuentran. Y los de defensiva se la pasan cubriendo esos gaps, desarrollando estrategias de mejora y de defensa y previniendo proactivamente ataques siempre, no cuando pasan, sino tratando de prevenir. OK. Sabrina, agradecerte tu tiempo y querer estar presente. Gracias a ustedes. Hacer esta invitación, entonces, a las charlas totalmente gratuitas y accesibles para usted, si quiere saber un poquito más sobre las tecnologías de información. Nos vamos, mi querida Catalina. Ha llegado el momento de decir adiós. Nos encontramos mañana. Nuevamente, desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Así es. Gracias por haber estado. ¿Qué viene ahora? Ahora viene Forever. Junto a nuestro queridísimo Hernán Narito Araven. Así que muchas gracias, Karim. Igualmente ya, Sabrina. Y con toda esta información, nosotros nos despedimos este día miércoles 16 de agosto, aquí en Tu Conexión Matinal. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Dos curiosos.